La mano arriba, cintura sola, dame mi abuela Danza el futuro, no me canse ahora, que el sol empieza, juega la cabeza Danza el futuro, la mano arriba, cintura sola, dame mi abuela Danza el futuro, no me canse ahora, que el sol empieza, juega la cabeza Danza el futuro No se conoce de dulce, que yo no conozco, pero como quiero y quiero bailar Va a mirar en arena, vuelo a ver que esta reina, ella todo baila conmigo No se olviden la pena, va a mirar que se les quedo, la baila duro puede bailar En tu mente, bailamos tu duro, el derecho se ve No se olviden la pena, bailamos tu duro, bailamos tu duro, tu y yo no es por el sol En tu mente, bailamos tu duro, bailamos tu duro, bailamos tu duro, tu y yo no es por el sol Danza el futuro, no me canse ahora, que el sol empieza, juega la cabeza Danza el futuro No se olviden la pena, bailamos tu duro, 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 bailamos tu du